Bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta sobre todo el presupuesto familiar y sobre ese presupuesto pues hacer un gasto que sea muy realista, no comprometer deudas a muy largo plazo y sobre todo reusar materiales que puedan ser, sobre todo familias que tienen varios hijos, material escolar que pueda reusarse o reciclarse para los hijos menores, uniformes escolares que puedan pues también hacerle alguna reparación para su posterior uso y sobre todo para los padres de familia, en cuanto a los útiles escolares, comparar precios en diferentes establecimientos y aprovechar la compra por volumen para todos los, en el caso de que haya varios hijos, poder comprar por volumen todos los artículos. Tomar mucho en cuenta las listas proporcionadas por la SEP o por las autoridades educativas de gobierno del estado, de nada nos va a servir comprar artículos muy atractivos o muy novedosos pero que no son requeridas por los maestros y pues evitar los gastos superfluos efectivamente, mochilas de marca o ciertos productos comerciales que son muy atractivos pero con un producto de mismas características pero sin la marca o la imagen puede tener la misma función, la misma utilidad.